¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal. Y este video se me ha ocurrido porque estaba pensando, cuando me estaba arreglando hoy rápidamente, que ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes para alistarme. Yo antes me quedaba horas, y que la pestañina, y que la base... El tiempo para mí no era una preocupación, pero después de Oli, claramente tengo muchas cosas que hacer y ya no tengo el mismo tiempo de antes para arreglarme. Y a mí siempre me gusta mantenerme arreglada, presentable, que si tengo que salir, así no me arregle tanto y me maquille, me vea presentada. Entonces dije como, ok, voy a compartirles esos trucos o esos consejos que me han servido un montón para siempre mantenerme bien puesta, que me vea arreglada. Y realmente no son cosas exageradas, son cosas que pueden ir cambiando en su rutina y no les van a quitar mucho tiempo, y de verdad, las van a hacer sentirse mejor con ustedes mismas y sentirse bonitas. Así que, sin hablar tanto, empecemos el video. Primer punto tiene que ver con el pelo, y es el primero porque lo estoy viviendo en este mismo momento. No alcancé a lavarme el pelo hoy, por ejemplo. Algo para que nos veamos bien presentadas es tener el pelo al menos limpio, o que lo podamos ocultar, que no se vea con caspa, que no se vea como un enredo, un nido de pájaros. Entonces, como hoy no alcancé a lavarme el pelo, sencillamente dije, ok, voy a optar por aplastarlo. Ese es el mejor truco cuando tengan el pelo sucio, o recogerlo, o hacerse un peinado aplastado como el día de hoy. La parte de abajo la tenía bien, sencillamente cogí la parte de arriba, la aplasté bien, dos ganchitos, y la parte de abajo la peiné, y así quedamos. No me demoré absolutamente nada haciendo eso, y esto me ayuda a verme más arreglada, más presentable, y siento que es un buen truco para siempre vernos lindas, bonitas, y como que no salimos de la fan con un nudo en la cabeza. Otras cosas que pueden hacer con su pelo cuando esté sucio es lavar la parte de adelante solamente, como el capul, y esto les va a ayudar a darle como un fresh al pelo, o pueden hacer peinados aplastados, que es lo que siempre les he dicho, hace poquito les subí un video de peinados aplastados. Entonces, todas estas cosas, shampoo en seco también, les van a servir para estar bien presentadas, que el pelo no se les vuelva un nudo y un nido, y a sentirse bien en general. Segundo punto, tiene que ver con la ropa que utilizamos en esos días donde no tenemos tiempo de nada y salimos como unas locas. Opten por escoger prendas que tengan tela gruesa. Si de pronto estamos de afán y escogemos un vestido de lino, o una camiseta en satín, o un pantalón con una tela súper delgadita, y está arrugado, pues sencillamente nos vamos a ver súper desarregladas, como que nos acabamos de despertar y salimos. Mientras que si en esos días de afán tenemos claras cuáles son esas prendas que no tienden a arrugarse tan rápido, como los jeans, los pantalones gruesos, las chaquetas como esta, por ejemplo, que no necesitan plancharse, van a estar hechas. Entonces, por ejemplo, yo hoy tengo el pelo sucio, peinado aplastado. No sé qué ponerme, pero no me quiero ver desarreglada. Chaqueta que no hay que planchar. Si ustedes son intencionales con las prendas que van a usar todos los días, y más específico en esos días donde no tienen tiempo, se van a ver bien todos los días, no van a tener que estar planchando, no van a tener que estar organizando nada, sino que este tipo de cosas nos van a ayudar a vernos mucho más presentadas y no tenemos que pensar tanto qué ponernos todos los días. El tercer punto va muy de la mano al que acabo de decir y es de la ropa. Realmente yo les estoy diciendo lo que estoy viviendo en este momento. Por ejemplo, hoy no sabía qué ponerme, no sé si les pasa, yo creo que a todas, pero tenemos al closet lleno y decimos, no, no tengo qué ponerme, hoy me siento horrible, ¿qué hago? Ropa negra. Esa es mi solución siempre que no tengo ni idea de qué ponerme ropa negra. El color negro siempre va a ser un clásico, así que no tienen pierde cuando escogen un outfit negro para vestirse, si no tienen ni idea de qué ponerse y tienen que salir rápido. Entonces yo hoy dije, ok, no sé qué ponerme, no sé qué hacer con mi vida, me puse todo en negro y así quedó y uno se siente bien. No sé si les pasa que a veces en el afán escogen cualquier prenda y cuando salen a la calle, es como, no, me siento horrible con este saco, no, no me gusta que se me vea este jean, no, esta camisa no me queda tan bien, pero cuando ustedes van a la fija con ropa negra, se sienten tranquilas, se ven elegantes y nadie se va a dar cuenta que estuvieron en un afán, sino que optaron por ponerse ropa negra. De verdad que es un muy buen truco si no saben qué ponerse, si no tienen tiempo y si quieren verse siempre arregladas. Siguiente punto, y este me ha costado un poquito con el tema del tiempo, porque antes tenía mucho tiempo libre para hacerme las uñas, e incluso iba a la peluquería o iba alguien a la casa. En este momento no tengo el mismo tiempo, me las estoy haciendo jokes y el mejor truco para eso es usar un aceite y cargarlo en el bolso. Si no tengo tiempo de pintarlas, al menos les quito los cueritos, las limo, que se vean limpias y que se vean hidratadas. Cuando ustedes tienen las uñas así, no importa si tienen esmalte o no, pero se van a ver presentables y no necesitan tampoco tanto tiempo para hacerlo. Entonces un aceitico es maravilloso, pueden incluso sacar aceite de coco y meterlo en un tarrito y llevarlo en el bolso. Y esto durante el día se lo aplican en las uñas y parece que hubieran salido de la peluquería y realmente no. Este siguiente consejo me encanta y nos ayuda a vernos más despiertas y no nos demoramos nada aplicándolo y hace un cambio inmenso. Y es una tinta para labios o un chapstick o algo de hidratante que tenga color. Esto nos va a ayudar a despertarnos, no necesariamente tiene que ser un labial rojo, sino una tinta de labios que la podamos aplicar en dos segundos y esto nos va a despertar, nos va a ayudar a mantener los labios lindos, hidratados y es mucho mejor a no tener absolutamente nada en los labios, tenerlos secos, tengan siempre en su bolso, así como el tema del aceite para las uñas, un hidratante para labios y de verdad que no les quita nada de tiempo y se ven arregladas todo el día. Otra cosa que las puede ayudar a verse arregladas siempre y que no requiere tanto esfuerzo es usar accesorios, aparte de darles un toque cool, de que de verdad parezca que se esforzaron en arreglarse ese día, les va a ayudar a que el outfit se vea mucho más completo. Yo siempre tengo en mi cajita de accesorios collares sencillos, anillos simples, cosas pequeñas, no tan exageradas como tan grandes, sino accesorios más minimalistas que le dan un toque sencillo a una camisa blanca, a una camisa negra y solo agregando este mínimo detalle, todo el outfit cambia, nos vemos más elegantes, pueden usarlos con sudaderas, con camisas normales, con sacos, con chaquetas, pueden usar anillos, pueden usar accesorios para el pelo, eso sí, que sean sutiles pero que le den un toque específico al outfit que estamos usando. Penúltimo punto y yo creo que este es de mis favoritos, yo creo que sin esto no salgo, es parte de mí y siento que es súper importante y a mí me pasa que cuando alguien pasa por donde yo estoy y huele rico, yo digo, esa persona se acabo de bañar, huele espectacular, me encanta. Y aquí entra el tema del perfume. De pronto en el afán nos da pereza echarnos perfume y decimos, como ahí nadie lo va a notar, sí lo notamos, de verdad que es importante que lo hagan, yo tengo una colección de perfumes por acá, la verdad es que tengo una obsesión con oler rico, me encanta aplicarle a la ropa, al pelo, al cuello, a todo, absolutamente todo y siempre tengo en mi bolso unos tarros chiquitos, no necesariamente tengo que andar con un tarro gigante, sino que esto lo saco del bolso, me aplico acá, detrás de las orejas. Así que vayamos a ir al mercado, estamos presentadas oliendo rico y van a decir como, eso ya va para una fiesta y nadie sabe que nos vamos a volver a dormir en la casa y que no tenemos tiempo, pero de verdad que el tema del perfume es súper importante, así que escoban su fragancia favorita, llévenla en unos tarros pequeñitos o comprenlos directamente así y de verdad que este es un truco que no falla porque se van a sentir recién bañadas todo el día. Y el último consejo es el más importante de todos y es estar cómodas con lo que nos pongamos y tener confianza en que nos vemos bien. Siéntanse seguras con su pelo, con lo que tienen, con el outfit que escogieron para el día, si de pronto no quieren arreglarse demasiado y se ponen una sudadera y unos tenis, está perfecto. Cuando uno se siente cómodo con lo que tiene, eso se refleja y la gente ve esa seguridad en uno y la confianza es lo que más lindas las va a hacer ver. Nada de el pintauñas, el labial, la pestañina, no, cuando tenemos esa confianza en que nos vemos lindas y somos lindas, nada más importa. ¡Y listo! Esos fueron mis seis o cinco trucos, o no tanto trucos sino como consejos que de verdad yo siento que me han servido un montón para siempre estar arreglada, así no tenga nada de tiempo. Son cosas súper sencillas, de verdad que me han cambiado la vida estos trucos y todos los días, así no tenga tanto tiempo como antes, me siento presentada y no siento que ya no tengo tiempo para mí y que todo el día estoy, mejor dicho, vuelta a un ocho porque no es tan chévere verse así. La idea es siempre sentirnos bonitas y eso también nos ayuda a subirnos el ánimo, así ustedes no lo crean. Espero que les sirvan algunos de estos consejos, les voy a dejar por acá mi Instagram, TikTok, todo eso y nos vemos mañana en otro video. ¡Chao!